¡Vamos a bienvenidos a todos los canales! ¡Llegó la pieza de Tarazna Oliva! ¡Este es el duelo para todos los canales! Contar tus recuerdos, contigo, por el mes Verás que me da mucha felicidad e ilusión Desde este niño te desagradablecer Te dándome solo un fuerte y un adiós Y no, no puede ser así Desde tanto tiempo que nos adoramos Tú y yo Es que el amor no acaba con un simple adiós Que con eso entregamos Con mi vida y con mi mar también Que nos están pasando Es que el amor no acaba con un simple adiós No puedes ocultar Veo mis ojos que solo coinciden a tus corazones Con mi vida y con mi vida y con mi amor ¿Y dónde está ese grito? ¿Dónde está ese grito? ¿Dónde está ese grito? Y arriba, arriba, las manos arriba a todos ¡Arriba! 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 ¡Eres una socia y cerquita! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y sobre todo hasta ahora! ¡Mira! ¡Como dice todo! ¡Dice! Y no, no podemos ser así Después de tanto tiempo que nos adoramos Tú y yo, nos esperamos En la cara con cinco labios que tú has entregado Tú y yo, te olvidas Y todo iba tan bien Que así está pasando Es que el amor no acaba Aunque el actiquín no puedes ocultarlo Y no me salen tus ojos Y mirar tus labios Como está temblando Es que el amor no acaba Tan solo en un minuto Necesitas nada Para olvidar lo que no sé Busares repos того Porque el amor Porque el amor no acaba Porque el amor no acaba Porque el amor no acaba ¿Cómo está ese grito esta mía? ¿Cómo está ese grito? Arriba, arriba, todos, todos Súbele, súbele, arriba, arriba, arriba Eso, a comenzar la fiesta y el grito es más mujer Así comenzamos la fiesta esta noche amigos Así comenzamos el carnaval y el camino de Tampulitas Somos los amigos de siempre ¡El duelo!